Nos encontramos con Luis Martínez, él es el encargado de los autos eléctricos de la marca Bike que trae en forma exclusiva a nuestro país el grupo Timbo. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Fernando, buenas noches. Estamos aquí en la Expo Santa Rita haciendo presentación oficial del auto eléctrico de la mano de Timbo. Bueno, vemos que muchísima gente para y mire y sobre todo pregunta sobre este auto eléctrico. Sí, totalmente así mismo. Es la sensación realmente de la Expo. Tenemos muchísima influencia de gente que viene a preguntar cómo es el auto, cómo se carga, cómo funciona. Y estamos aquí rebatiendo todos los mitos y todos los tabúes que existen sobre los autos eléctricos. Bueno, ya que toda esa gente pregunta, ahora nosotros también te vamos a preguntar, Luis. ¿Cómo funciona este auto eléctrico de la marca Bike? Y realmente así como puedo hablar de un auto 100% eléctrico, Fer, es un auto, así como lo dice el nombre, Bike X360. Tiene una autonomía nominal de 360 kilómetros que utilizando un poco aire acondicionado, luces, te rinde una autonomía de 340 kilómetros. ¿En cuánto tiempo se puede cargar su batería una vez que se utiliza? Una vez que la batería está pero en 0, 0% de carga, esto más o menos con el cargador que viene con el vehículo, 7, 8 horas de carga, la batería está full nuevamente para poder utilizarla. ¿Cuántos tipos de cargas existen? ¿Hay una lenta y una rápida? En realidad existen tres tipos de cargas, si está la carga lenta que viene con el auto, está una carga media y está el cargador rápido. Ahora que eso estamos ya también aprovechando esta entrevista, estoy comentando que nosotros estamos trayendo también cargadores rápidos para nuestros usuarios en Asunción y ya en breve se está por inaugurar la ruta verde, donde cada 65 kilómetros van a estar instalados los cargadores de carga rápida y con un cargador de carga rápida con 10 minutos de tiempo enchufado al auto tenés más o menos unos 70% de carga de batería. Luis, ese es el temor de muchísima gente de los autos eléctricos, que realmente desconocen, no tienen mucha información. Con una buena carga puede andar más de 300 kilómetros. En nuestro país, lamentablemente, en nuestra frontera, 300 kilómetros prácticamente estamos saliendo de nuestro país. Pero teniendo un enchufe, uno puede cargar en cualquier lado. Eso es algo importante que comentarle a la gente. No es que necesite una carga especial. Uno puede parar en cualquier estación de servicio, en cualquier restaurante, en cualquier casa puede enchufar y tener carga. Así mismo, como vos lo dijiste, viene con un cargador. O sea, tomémonos la idea que es como un celular con ruedas, para hacerlo así más clara la película. Entonces, esto viene con un cargador, lo enchufas a una toma corriente que tenga tierra y lo dejas activado y va cargando, ¿verdad? ¿Cuántos modelos de los autos eléctricos trajo el grupo Timbo? Bueno, inicialmente trajimos dos modelos, así como está viendo que está atrás mío, que es el X360, y vino una versión S200, que era un vehículo para 200 kilómetros, que ya quebramos esto en ese modelo. Me habías comentado que vienen todas las gamas de colores para este tipo de vehículos. Sí, así mismo, nosotros trajimos la primera parte en tres paletas, trajimos color blanco, negro y azul. Ya están llegando más modelos en el julio, más o menos, con variados colores. Llegarían en negro, gris y todos los colores que realmente vamos nosotros haciendo pedido en base a lo que los clientes nos van solicitando, ¿verdad? Yo estuve probando, te cuento Luis, esto y realmente es increíble. No se escucha ni un solo ruido, no tiene ni un solo ruido. Y es un auto normal con todas las comodidades de cualquier vehículo a combustión. Realmente esa es una de las virtudes, Fer, de las virtudes de bike. Que si vos miras un auto eléctrico a combustión, tenemos el blanco que está aquí enfrente y el negro que está al lado, no sé si se llega a ver, es el auto a combustión. Entonces realmente uno no se da cuenta si el auto es o eléctrico o a combustión porque son igualitos. La comodidad es exactamente igual. Y la comodidad es exactamente como dijiste, exactamente igual porque cuenta con todos los estándares de seguridad. El auto eléctrico cuenta con aire acondicionado, calefacción, viene con 6 airbags, sistema de freno, ABS, EBS, VAS. O sea, por decirte, es un auto realmente bastante seguro, un auto muy potente, que es lo que la gente siempre se sube y dice, este auto funciona y es un auto que tiene 107 caballos de fuerza. ¿A cuántos kilómetros por hora se puede llegar? Mira, no sé si después van a enviar presos de esto, pero ya pasas tú de probando. El auto marca 160, 159 yo llegué. En versión Sport, porque tiene dos tipos de conducción. La versión Drive, que eso te permite llegar hasta 115 kilómetros por hora y luego lo pasas a la versión Sport y ahí es donde realmente te brinda toda la potencia del auto y llegas a 159. ¿Esa velocidad a más de 120 kilómetros por hora afecta la autonomía? En realidad, Fer no afecta para nada la autonomía. Sí, el auto como te dije tiene dos tipos de conducción, en Drive y en Sport. Y a uno le estar andando hasta 100 kilómetros por hora sí te marca una autonomía. Por ejemplo, vos estás yendo a Drive y te marcan el tablero exactamente con la cantidad de batería que tenés, la cantidad de kilómetros que puede hacer. Y te marca, supongamos un ejemplo, a 107 kilómetros te dice. Al pasarlo a Sport, realmente ahí te va reduciendo 3 kilómetros nada más. O sea, en realidad, al pasar los 100 kilómetros por hora no hay una diferencia así muy grande en cuanto a consumo y autonomía. Sí, bajo de los 100 kilómetros, sí, más o menos son 10, 8 kilómetros la diferencia. Bueno, por último Luis, yo particularmente recomiendo este tipo de vehículos, sobre todo por el respaldo que da el grupo Timbo. ¿Cuáles son los servicios de postventa con que cuentan? Y lo más importante, ¿cuáles son los planes de financiación con que cuentan también? Volviendo, el auto tiene una garantía de 5 años, cobertura full 100%, apoyado al grupo Timbo que estamos cumpliendo nosotros este año, 30 años. Y uno de los principales soportes nuestros es la pasión del cliente. Entonces, el auto eléctrico de la marca Bike viene de la mano de Timbo. El costo de mantenimiento, sabría decirte, yo creo que está por los 60 dólares. Y el primer servicio de un auto eléctrico se hace a los 20.000 kilómetros, Fernando. Muchísimas diferencias con un auto a combustión. Y en realidad sí, porque es cero emisión, eso es lo más importante. Que nosotros con Bike cuidamos Paraguay, porque estamos evitando realmente el uso de hidrocarburos. No emite ningún tipo de gases tóxicos invernaderos. Entonces, eso es realmente algo que no tiene precio. El que vos puedas andar en el auto y no estar contaminando el ambiente. Eso es algo que realmente no se puede ni comprar con toda la plata del mundo. Segundo, nos vamos a lo que sería el ahorro. Para que tengas la gente una idea, cada 50 kilómetros realizados por el auto eléctrico te cuesta nada más que 2.000 guaraníes. Eso es algo increíble. Realmente increíble, la gente no cree. Y como esto, vos estás andando en el auto hoy y lo pagas recién a fin de mes con tu factura de andes. Entonces, más o menos, haciendo un promedio de 50 kilómetros día, al mes va a estar abonando entre 60.000 y 70.000 guaraníes por lo que es andar en un auto eléctrico. Bueno, realmente muchísimas ventajas. Luis, muchísimas gracias. Y estos autos se pueden ver sobre la avenida Madalinch y, por supuesto, en todas las sucursales del país del Grupo Timbo. Así mismo, estamos en la casa central sobre la avenida Madalinch 470. Mira, te cuento que nos falta un poquitito para estar en 100% de tropa. Ya estamos en Ciudad del Este, estamos en Encarnación, estamos abriendo una sucursal en Pedro Juan Caballero. Estamos ya también abriendo por Concepción, en realidad. Estamos por agarrar todo el territorio paraguayo y eso también lo queremos hacer. Una conducción con un auto eléctrico. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la visita y espero que pasen súper bien.